Voy a hablar con Darío Esteves, que es presidente de la Federación Universitaria de La Plata, por un tema del boleto estudiantil. Darío, ¿me escuchás? Mariano Pérez de Eulat es mi nombre, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Por dos cosas te estamos molestando. La primera, sabemos que va a haber un festival que están organizando ustedes, que tiene que ver con hacer algo, una movida, como para demostrar el interés de la FUL para que salga el proyecto que extiende el boleto educativo estudiantil a toda la provincia de Buenos Aires. ¿Este festival cuándo va a ser? El festival este va a ser el viernes, este viernes, a partir de las 5 de la tarde, la plazoleta de la noche de los lápices, que es la plazoleta que está ahí al lado de Plaza Rocha, al lado de la Facultad de Buenos Aires. Claro, bien. Ahora, ¿cuál es el tema puntual con el boleto? Porque nosotros, a ver, uno no está en el ámbito estudiantil, porque ya somos viejos, para la edad que tienen ustedes, pero, digo, boleto estudiantil y vos automáticamente pensás, pero los chicos tienen boleto estudiantil. ¿Cuál es el problema? ¿Qué? ¿Que no sale de la plata? ¿Y que necesitamos que el boleto se extienda al resto de la provincia? Bien, hay dos temas. Uno, que es lo que nosotros les decimos, el boleto educativo gratuito provincial. El año pasado nosotros vimos una pelea que terminó aprobándose en diputados, la Cámara de Diputados del año pasado, en septiembre, aprobó un boleto educativo gratuito para estudiantes o docentes de todos los niveles educativos, primarios, secundarios, terciarios y universitarios. Ese proyecto que estuvimos trabajando el año pasado y que logramos que se apruebe, tiene la media sanción y está esperando la otra media sanción en el Senado. Cuando se aprobó en diputados, Gabriel Mariotto salió a decir públicamente que ellos se comprometían a aprobar ese proyecto en el Senado. Sin embargo, todavía no hubo ningún avance concreto, todavía está la misma Comisión de Transporte, no hubo ningún avance de lo legislativo. Por eso nosotros estamos haciendo una serie de iniciativas, estamos haciendo este festival que decía vos el viernes, vamos a hacer una comunicación el 7 de mayo, convencidos de que la única forma de que se trate en el Senado, de que tenga la otra media sanción, es que en estos meses instalemos el tema en la agenda y salgamos de la unidad a pelearlo. Por eso nosotros hicimos una campaña que incluye a gremios de organizaciones de toda la provincia de Buenos Aires, que son más de 80 gremios de organización, están una de SUTEBA, ATE, gremios de docentes, no docentes y estudiantes. Para que se aplieguen a ustedes en el reclamo de que salga del Senado este proyecto. Sí, eso es estar trabajando en conjunto, digamos, en el espacio que nosotros le decimos la campaña provincial por el boleto educativo gratuito. Eso es uno de los temas. Después con respecto a la otra cuestión que decís sobre el boleto que ya existe, nosotros efectivamente tenemos algo que la municipalidad llama boleto universitario municipal. Claro. Sin embargo, eso que cuando se aprobó en el 2011 era un boleto con descuento, era la mitad de la tarifa mínima. Bueno, ahí lo estamos escuchando. Justo la mejor parte se cortó para variar. Darío, se cortó justo en lo mejor. Sí, la verdad que ni siquiera sé bien dónde se cortó. No, no, cuando me estabas empezando a contar lo que pasa con el boleto municipal, digamos, universitario. Bien, no, lo que te decía es que desde el 2011 para acá, año tras año, fue teniendo nuevas restricciones. El año pasado dejó de haber un boleto con descuento, o sea, ya los universitarios no tenemos un boleto con descuento, sino que lo que se hizo fue depositar a los estudiantes universitarios 200 pesos por cuatrimestre y la tarjeta sube. O sea, ya no es que te subís al colectivo y pedís boleto necesitario, sino que es 200 pesos por cuatrimestre y la tarjeta sube. Es como que te subvencionan el boleto. Claro, digamos, sí, sí, a través de la tarjeta. Eso, además de que es totalmente insuficiente, por lo menos, la cantidad de viajes que tienen que hacer habitualmente los estudiantes, este año se sumó otro tema, que es que uno de los requisitos que está pidiendo la municipalidad es tener el domicilio en el documento en la Ciudad de La Plata. Sabemos que la mayoría de los estudiantes de la universidad son del interior y la mayoría no tienen un cambio de domicilio, por más que tengan la Ciudad de La Plata. Viven en La Plata, pero su domicilio en el documento es el lugar de origen. Sí, eso es lo más habitual, salvo algunos casos excepcionales. Con lo cual, el boleto universitario municipal, en este caso, se está dejando afuera a la mayoría de los estudiantes. Primero con el mecanismo que tiene y después con que es solo para los estudiantes de La Plata. Bien, entiendo. Con lo cual, entendemos que ese boleto está siendo muy restrictivo, que está siendo cada año más restrictivo. Estamos intentando pelear esas condiciones para que, para que por lo menos no sea solo para los estudiantes de la Ciudad de La Plata, porque entendemos que el único criterio para eso es un criterio meramente electoral, ¿no? O sea, quiénes están los padrones de la Ciudad de La Plata. Sí, electoral o un criterio meramente local, digamos, ¿no? Pensado solo para los que viven en la ciudad, cuando en realidad acá vienen a estudiar muchos estudiantes de todo el país, por lo menos de muchos lugares de la Argentina, ¿no? Sí, pero ni siquiera se permiten acreditar el domicilio de otras maneras. O sea, por eso digo, no es solo porque por ahí si vos vivís acá y podés acreditar el domicilio, que no lo tengas en el DNI, podría servir, y eso no es así. Claro, te entiendo. ¿Y eso se puede arreglar con una ordenanza del Consejo Liberante, por ejemplo? Sí, exactamente. ¿Y hablaron con... ¿Tuvieron alguna ronda de concejales ya para plantearles esto o no? Todavía no, porque esto fue muy reciente. Bueno, aprovechen que hay varios que son candidatos a intendentes, los concejales. Claro. Aprovechen para hablar con ellos. Sí, sí, lo estamos empezando a hablar ahora justamente porque vemos que este año es por ahí un poco más fácil para algunos concejales criticar a Bruera o proponer alguna iniciativa en ese sentido. Entonces... Sí, la idea igual... La idea es, como dijiste vos, que no sea una propuesta de campaña nada más, sino que sea algo efectivo y que se realice, que dure más allá del intendente que venga después, sea Bruera, sea el que sea, ¿no? Y sí, también es algo que nos pasó en el 2011. En el 2011, Bruera lo utilizó como una propuesta de campaña, porque también era en el marco de un año electoral, y después, cuando por fuera de ese año de campaña, se lo fue refrigiendo cada vez más. Claro. Pero bueno, por eso a nosotros lo del boleto provincial nos parece interesante porque es mucho más profundo y mucho más abarcativo. No, bueno, si está ese boleto no habría este tipo de problema, porque sería para todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. De condiciones universitarias o estudiantiles, ¿no? Claro. Este, claro, estaría bueno eso, ¿eh? Estaría bueno, efectivamente. Bueno, te agradecemos, Darío. Recordemos el festival entonces el viernes 24 a la tarde, ¿no? Desde las 5. Sí, desde las 5 a la tarde en la plazoleta de la noche de los lápices. Bien. Ahí en 8 y 60. En 8 y... Sí, 8 y... 8 y... No, 8 y 61. Claro, 8 y 61. Frente a Bellas Artes, digamos. Sí. Te agradezco, viejo, ¿eh? No, muchas gracias. Suerte con el reclamo, ¿eh? ¿Qué cosa nos avisas? Muchas gracias. Un abrazo.